...de Barrio Centro de Baygorria que hace bastantes años venía con un objetivo. La superficie nueva para su cancha, su polideportivo, el tan ansiado piso parqué y el día ha llegado en este día martes. Aquí vemos todo el piso que se está depositando en el nuevo escenario. Ha sido comprado con esta campaña, recordemos, de Metro Cuadrado en forma solidaria de socios, de las empresas que ha alcanzado para comprar absolutamente toda la madera que la entidad de Barrio Centro tendrá en su escenario aquí para disciplina como el básquetbol, como el volei, como el patín. Y es un día realmente histórico para el Club Alumni. Recordemos que viene de un proceso de normalización, estuvo intervenido el club y hace 8 meses la nueva comisión directiva empezó a diagramar nuevos objetivos que tienen que ver con que los chicos, con que los adolescentes estén tratando de utilizar estas instalaciones. Y era uno de los pocos clubes, por ejemplo, en el básquetbol que estaba sin superficie de madera, sin piso parqué, se dio esta campaña de un metro cuadrado por socio, las empresas colaboraron y se pudo llegar con la venta de la mitad de los metros cuadrados de la entidad a la compra de toda la madera para justamente lo que va a ser la superficie. Ahora resta el costo en cuanto a la mano de obra, en cuanto al laqueado, que son fundamentales a la hora también de engrosar una cantidad. Pero en este día martes, como vemos, se está depositando, se está llegando hacia justamente el interior del predio y las maderas quedarán para muy posiblemente en enero del 2019, cuando no haya actividad en pleno receso, se pueda estar usufructuando, colocando el piso ya con la mano de obra, pero habrá que seguir, como decían los integrantes de la comisión directiva, seguir con la venta de metro cuadrado. Inclusive hay un pedido a la provincia de Santa Fe para que colabore con algún subsidio de parte de la entidad de Barrio Centro de Bayborra. Mucha expectativa en el básquetbol, en el volei, porque es una superficie, una de las maderas más importantes y una de las pocas superficies que quedaba inconclusa a la hora de todavía tener las baldosas, el cerámico antiguo, con lo que esto conlleva, más potenciación para lo que es las lesiones, lo que es una caída. Bueno, ahora esto se va a minimizar con la llegada del piso parqué que vemos aquí se está introduciendo al polideportivo. Es una muy buena noticia histórica para el club alumni entonces la llegada del piso parqué con la colaboración de socios, con la colaboración de empresas para que los pibes, para que los chicos tengan la superficie reglamentaria en básquetbol, en volei y en patín aquí en el Barrio Centro de Granadero Bayborra.